El asesinato de siete líderes de marcha patriótica, el más reciente en el municipio de Carepa y amenaza contra once más en el norte de Urabá, Ituango, Anorí y sur de Córdoba, encienden las alarmas de esta colectividad. En ese sentido sí hay una gran preocupación en el terreno de los crímenes, por eso decimos los crímenes políticos se convierten en la principal amenaza contra los acuerdos y la implementación. Por otro lado, Fenalpaz denunció la amenaza de la que fue víctima una de sus líderes en Urabá, quien recibió un panfleto firmado supuestamente por las autodefensas gaitanistas. A esa se suman otras 14 amenazas. Eso nos preocupa porque en esas zonas casualmente van a ser algunas de ellas zonas de circunscripción electoral especial. Entonces vemos cómo vienen diezmando, amenazando y asesinando a esos líderes y lideresas seguramente para que no vayan a actuar allá. Para el asesor de paz de la gobernación de Antioquia es claro que si los territorios que dejan las FARC no tienen de inmediato la presencia del Estado, corren el riesgo de que los asalte la ilegalidad. El asesinato de líderes sociales, de líderes políticos de izquierda o de cualquier talante debe preocupar mucho al gobierno nacional y habría que diseñar una estrategia muy claramente de protección de los líderes. Los líderes de derechos humanos esperan que se investigue sobre la creación de nuevas estructuras criminales que pondrían en riesgo la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC.